muy buenas a todos ya estamos a lunes y bueno como siempre no agradeceros todo el apoyo que estáis dando el canal todos vuestros likes vuestras suscripciones vuestros comentarios todo eso está ayudando muchísimo a que los últimos días estén siendo una locura en cuanto a crecimiento y la verdad que os lo debo a vosotros no así que muy agradecido siempre y no me cansaré de deciros lo la pregunta de hoy es de qué te quejas la porta de qué te quejas de verdad es increíble la verdad que espera un par de días para hacer este vídeo con esa entrevista que salió en el diario marca a la porta el sábado y que os dejo en la descripción el link y la verdad que bueno pues comentaba el ex presidente del barcelona y también candidato ahora a las elecciones que bueno que si un marciano llegase a la tierra tendría claro que el bar es del del real madrid a mí es que me parece de verdad una barbaridad lo de lo de este hombre entiendo que está en periodo electoral entiendo cómo funciona a veces esa dinámica en el en el barça donde hablar del madrid suele dar bastantes réditos yo creo que ya digo son réditos muy corto placistas porque conozco muchos barcelonistas pues que saben perfectamente que los problemas de del barça no están en el madrid sino que están en internamente que están ahí dentro pero bueno la puerta es la puerta tuvo la idea de la pancarta que bueno a mí me hizo gracia como digo no cuando cuando puso una pancarta al lado del bernabéu diciendo que tenía ganas de volver a vernos bueno pues fue una anécdota graciosa ya la comenté también con con iñaki angulo en su canal que bueno pues yo no le di más importancia pero bueno ya en los últimos días sí que cada vez está más presente su victimismo hacia el real madrid y bueno ya que hable de bar pues pues es increíble no la verdad es una cosa de locos no porque porque bueno es que no nos vamos a poner a recordar jugada jugada sería absurdo no pero pero bueno en la primera temporada de bar el bar se ha metido un gol después de que suerte es un rodillazo a un portero no al portero leganés a cuellar y no lo rectificó el bar no y seguramente encontraríamos muchas jugadas de un lado y otro discutibles no el penalti a vinicius famoso contra la real sociedad el de todo que jose luis que el bar no no rectificó el árbitro que no lo en el campo es decir ha habido muchas jugadas que podríamos discutir para un sitio para otro pero yo creo que mi sensación general desde luego es que desde que está el bar en en españa implantado hay mucha mayor justicia hay mucho más equilibrio en las decisiones el bar rectifica muchas es muy mejorable todo pero desde luego bueno pues hablar de que el bar del madrid cuando el real madrid es el equipo con más penaltis señalados en contra en esta liga pues pues es bastante increíble no en un partido sin ir más lejos le señalaron tres dos de los tres no fueron después viendo bien las repeticiones se puede ver que no lo fueron y bueno pues es es una cosa no pues pues como cuando el periodista este se fue a al pueblo no del del padre de un árbitro que les que tuvo la osadía no de señalarle un penalti a favor al madrid en el camp no cosa que debe estar prohibida bueno pues lo mismo no esto es un poco lo mismo no es victimismo además de la persona que menos victimismo debería hacer con estos temas de todos no porque es que la aporta tiene digamos una experiencia en el tema arbitral y de federación española pues muy muy turbio tremendamente turbio pero fijaos no lo voy a decir yo lo va a explicar su vicepresidente de aquella época de 2003 cuando llega la presidencia empezamos juntos coincidió el inicio de la etapa laporta con unas elecciones a la federación española recuerdo que en su día pues joan laporta lo tuvo clarísimo qué candidato apoya florentino a gerardo gonzález pues entonces yo creo que al barça le conviene apoyar a villar apoyó a villar rompió incluso la disciplina de voto corporativo de la liga de fútbol profesional yo creo que pasamos una época de buena relación con la federación española de buena relación con las entidades donde se cuece digamos los comités de árbitros la competición la liga de fútbol creo que la porta cultivó mucho y muy a fondo las buenas relaciones con estas instituciones también a nivel internacional uefa eca etcétera fifa y creo que eso nos ayudó ahí veis el primer corte que decidió poner de godal en el cual explica cómo la porta cuando llega a la presidencia justo coinciden con unas elecciones a la federación española se entera de a quién va a apoyar florentino y el resto de la liga rompe el voto de bueno el voto único que solían hacer los equipos de la liga se decide por villar porque cree que sólo le va a dar réditos pero fijaos que aunque godal lo explicaba perfectamente como esas relaciones le empezaron a traer cosas buenas al barça pero el periodista trata de concretar un poco más y le pregunta oye qué tipo de beneficios no fijaos lo que contesta razón veo un complejo veo un miedo a salir a estar a dar la cara que que me extraña porque porque en fin creo que verdaderamente a estas alturas ya podemos afirmar que está que esta ausencia está perjudicando al club a nivel deportivo a nivel deportivos por ejemplo bueno pues lo que hablamos cuestiones como el saldo arbitral si hablamos de diferencia entre lances favorables y desfavorables y en comparación con los rivales evidentemente pues aquí saldo arbitral no aquí todavía en el canal no me he visto he escuchado hablar mucho del saldo arbitral los que me seguís en twitter sí bastante más hay twitteros como juan pefrutos maquetolari rafa nmj que hacen una labor pues increíble de denuncia de esta serie de asuntos porque es que en españa hasta que se fue villar hemos vivido un régimen de terror no un régimen de terror en cuanto a saldo arbitral aquí lo estáis viendo un poco sobre impresionado un gráfico que me ha pasado juan pefrutos no al twitter al que con vamos recomiendo que sigáis y que podéis ver como el saldo de tarjetas rojas a favor y en contra desde 2004 en la contra hasta 2020 yo contaría hasta 2018 por un poco el periodo de villar bueno pues podéis ver ahí cómo ese saldo es impresionantemente a favor del barça con respecto al madrid el barça tiene un más 51 en todo ese periodo y el madrid un menos 6 o sea siendo el madrid un equipo ofensivo que acostumbra a buscar la portería contraria que tiene mejores jugadores que sus rivales normalmente más ofensivos que vive más en campo contrario al madrid le han expulsado más jugadores propios desde 2004 que rivales han expulsado del real madrid o sea un menos 6 es que si veis la comparativa con otros equipos que han estado durante esas 16 temporadas en primera es muy desfavorable para el madrid con respecto a muchos de ellos no como el sevilla o es que eso es una locosa de locos no entonces que la aporta que en parte fue el artífice de toda de todo eso bueno pues hable ahora de bueno de trato a favor del madrid es una cosa de locos a mí lo que me indica aparte bueno pues de que quiera cazar votos de esa manera es que está realmente preocupado porque ahora el tratamiento arbitral es muy parejo en españa porque ahora todos tenemos la sensación de que bueno con errores de un para uno y por otro pero que los árbitros más o menos no están siendo bastante equitativos y yo tengo que decir una cosa yo creo que en españa como digo hemos vivido un trato de terror no un periodo de terror en cuanto al tratamiento arbitral con el real madrid pero ni siquiera creo que fuese algo absolutamente deliberado por parte de los árbitros no yo no creo que fuese así yo no creo que ni que hubiese una orden directa de perjudicar al real madrid ni que los árbitros saliesen a perjudicarle al todo el madrid no evidentemente y árbitros que son más proclives a hacerlo y otros menos yo creo que un árbitro sale a bueno pues a pitar lo que ve sinceramente pero qué ocurre que no es lo mismo que los errores te penalicen de una manera o de otra es decir si tú te equivocas a favor del madrid y sale el presidente el presidente del comité de árbitros a decir pues que no deberías haber arbitrado que estás pasando por una mala situación personal y que es increíble tu error bueno pues eso te cuidas mucho no de volver a equivocarte a favor del madrid en las próximas semanas de hecho si te meten en la nevera como le ocurrió a muñiz fernández bueno pues uno toma nota y sabe lo que tiene que hacer sin cambio te equivocas a favor del barça y te dan una final de copa del rey por ejemplo como ocurrió con el árbitro que le dio un gol con la mano a messi ante el español en el famoso tomodazo que a punto estuvo de darle la liga al barça ese gol con la mano y sin embargo ese árbitro señaló la final de la copa del rey una semana después pues si eso te beneficia de esa manera el equivocarte a favor del barça en esas décimas de segundo donde un árbitro tiene que tomar una decisión tan complicada en muchas ocasiones muchas veces el instinto te lleva a tomar la decisión de seguridad aquella que sabes que no te va a penalizar no por lo menos y creo que eso pasó durante muchos años en el madrid donde el madrid tenía un trato por parte de la federación nulo absolutamente las relaciones con villar estaban completamente rotas por parte de florentino mientras bien la porta y los presidentes del barcelona posterior disfrutaron de un trato mucho más cercano a la federación como explicaba godal bueno y ello ocasionaba pues que si el barça le clasuraba en el campo por el famoso cochinillo bueno pues después la decisión fuese perdonarle si el barça no se presentaba a un partido de copa del rey pues la decisión también fuese amnistiarle no al año siguiente si el barça decidía que prefería jugar a las 12 y 5 de la noche para que ronaldiño pudiese cumplir la normativa y pudiese jugar el partido se ponía un partido a las 12 y 5 de la noche o si un clásico que se tenía que jugar en sábado porque era lo lógico le cogía el barça con menos días de descanso pues se trasladaba un lunes no y no había ningún problema se trasladaba un lunes para que el barça tuviese mucho descanso no entonces han ocurrido muchas cosas de este tipo también el barça llegando tarde al sadar y que bueno y el partido empezando media hora tarde sin sanción alguna para el barça nos habría muchas cosas que explicarían porque el barça ha disfrutado pues de ciertos privilegios durante toda esa etapa de villar lo conocido como villarato no mientras que el madrid bueno pues con sus relaciones rotas con la federación era todo lo contrario no era absolutamente todo lo contrario y y bueno fueron años terribles yo creo que años que no se han denunciado lo suficiente alfredo arrelaño hizo un artículo muy bueno teoría general del villarato pues que todavía está ahí por si lo queréis buscar no es un artículo en donde explicaba todo y donde explicaba que lo que os comento que no estaba tanto en que los árbitros deliberadamente fuesen a perjudicar el madrid sino que los errores a favor de unos o de otros tenían muy diferentes consecuencias y eso condicionaba absolutamente todo no afortunadamente ahora la nueva federación con rubiales a la cabeza con velasco carvallo pues evidentemente está dejando errores no y hay decisiones que vemos en contra del madrid que no podemos entender no tampoco pero creo que también hay que ser justos y ver que bueno pues el tratamiento arbitral desde luego es mucho más equitativo como decía al principio del vídeo también en el caso del barcelona donde he visto muchísimas diferencias fijaos que hay casi veo más diferencias en cuanto al tratamiento con el barcelona que con el madrid porque el barcelona antes con ese más 51 era sumamente beneficiado había muchos penaltis también que le señalaban pues bastante dudosos o goles en fuera de juego que ahora ya no están ocurriendo gracias al bar y gracias a que yo creo que los árbitros también están más centrados y el madrid como digo bueno pues está teniendo un tratamiento yo creo que bastante equitativo donde bueno pues hay decisiones dudosas que le han favorecido otras dudosas que le han perjudicado y bueno y no hay queja en ese aspecto creo que también acciones como las del periodista que comentaba antes de sport pues no ayudan a que los árbitros puedan arbitrar tranquilos y creo que que él mismo reconozca semanas después pues que a pesar de que la información era falsa sobre el árbitro del sobre el padre del árbitro del clásico bueno pues que eso había ocasionado que al madrid le empezasen también a petar penaltis en contra bueno creo que todo eso no ayuda en absoluto a que los árbitros puedan arbitrar tranquilos pero que la situación es muy diferente como digo es completamente diferente yo siento ahora cuando estoy viendo un partido bueno pues que el árbitro se podrá equivocar o acertar pero que está sin demasiados condicionamientos y con eso a mí pues ya me basta bastante la verdad a que sí que sin más espero vuestros comentarios a ver qué opináis sobre lo de la porta sobre el tratamiento arbitral con el real madrid también con el barça y nada y nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo